¿Y qué creíste? Tardamos en llegar, pero ahora nos quedaremos en tu corazón Sobre dosis de amor, de amor Tantas promesas que tú me hiciste, tantas heridas que me dejaste Emano, fue nuestro amor, perdimos solo el tiempo, de ese amor nada quedó Maldito amor, por tu culpa, dejé de reír hace tiempo Maldito amor, por tu culpa, ahora solo espero la muerte Ahora solo espero mi final ¿Y cómo se mueve Verónica Valencia? Baila, baila, señora María, en todo Bolivia Por tantas promesas que tú me hiciste Tantas heridas que me dejaste Emano, fue nuestro amor, perdimos solo el tiempo, de ese amor nada quedó Maldito amor, por tu culpa, dejé de reír hace tiempo Maldito amor, por tu culpa, ahora solo espero la muerte Ahora solo espero mi final Maldito amor, por tu culpa, ahora solo espero la muerte Maldito amor, estoy llorando por ti, pero más tarde tú llorarás por mí Te lo hice, milagros, sobre dosis Maldito amor, por tu culpa, ahora solo espero la muerte Maldito amor, por tu culpa, ahora solo espero la muerte Maldito amor, por tu culpa, ahora solo espero mi final Maldito amor, por tu culpa, ahora solo espero la muerte Maldito amor, por tu culpa, ahora solo espero la muerte Maldito amor, por tu culpa, ahora solo espero la muerte Maldito amor, por tu culpa, ahora solo espero la muerte Maldito amor, por tu culpa, ahora solo espero la muerte Maldito amor, por tu culpa, ahora solo espero la muerte Gracias.